La presidenta brasileña y candidata a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, emitió su voto en la ciudad de Porto Alegre y admitió que trabaja con la idea de que los comicios que se celebran hoy se definirán en la segunda vuelta convocada para el 6 de octubre. Si ninguno de los candidatos a la presidencia supera el 50%, la elección deberá definirse en una segunda vuelta entre los dos más votados y está prevista para el próximo día 26.